¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos qué te parece que en un momento como este, en el que todos los recursos deberían ir centrados y enfocados hacia la sanidad, en la Generalitat Valenciana se dedica a financiar el pancatalanismo cultural. Bueno, vamos a ver. Esto tiene muchos componentes. Para empezar, porque como bien sabéis, la cúpula del gobierno valenciano no está compuesta solo de dos partidos, que podrían ser el PSPB y también Compromís, sino una tercera pata, una tercera rama, que es Podemos. A partir de este punto, bueno, esto no es nada nuevo aquí en la Comunidad Valenciana y dentro de esa dicotomía que se produce en el seno de la propia Consejería de Educación y también de Cultura, pues están las dos ramas que conviven, que son el PSPB y también Compromís. Y San Marçá viene manteniendo una línea en este sentido. No olvidemos que procede del Bloc Nacionalista Valencià, que su propio nombre así lo indica y que forma parte, bueno, pues de esa estructura donde hay una facción dentro de esa formación política que considera que hay cierta ligazón, por decirlo de alguna forma, al ámbito del denominado Paísos Catalans, etcétera, que todos conocemos. Insisto, no es nada nuevo porque no es un tema únicamente aplicable en este capítulo puntual, donde repito que, por ejemplo, pues como bien acabáis de escuchar a Carmen Amoraga, pues un poco tiene que ver con la filosofía política concretamente de Marçá, puesto que pertenece al PSPB. Esto por un lado. El tema, además, también se puede ampliar desde la perspectiva, especialmente San Garante, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valencia, como sabéis, cuyo alcalde es Joan Ribó, que también pertenece a Compromís, aunque a otra facción, por ejemplo, diferente a la del Bloc. El Ayuntamiento, si es más lejos, en los últimos años, año, año y pico, ha invertido aproximadamente 300.000 euros, precisamente destinados, concretamente, a dos entidades de esta catalogación, que podrían ser Acción Cultural o también Escuela Valenciana. Recordarás que la semana pasada te comentaba que hay un postulado por parte del presidente de la Unidad, Chimo Puig, sobre una base, digamos, más inteligente. Esto tiene muchas lecturas, que luego, si quieres, lo podemos desglosar o ampliar, y que obedecen fundamentalmente a una deriva hacia más, hacia una inclinación más y hacia el centro, por lo tanto, evitando, en la medida de lo posible, precisamente este modelo de postulados. Pero, claro, al mismo tiempo, pues hay que contentar a sus socios de gobierno, que son Compromís. Y Compromís, que no todo, insisto, una parte sí importante, bueno, pues apuesta por este modelo, concretamente, de acercarse más a esta ideología. Bueno, difícil equilibrio parece, pero, en fin, quizá tengas razón. Por cierto, José Luis, hoy ya Valencia, en su totalidad, ha entrado en fase 1. Cuéntanos, ¿qué tal han venido las cosas? Pues maravillosamente, Javier, que te voy a contar. Aquí, a pleno sol, con una temperatura en torno a 23, 24 grados, con esa cultura mediterránea que nos caracteriza, pues ha habido una apertura muy, muy gradual. Hay que tener en cuenta que, como bien sabéis, si esto es en todo el ámbito nacional, hoy en ese 70% del territorio que ya puede abrir sus puertas, aunque sea para las terrazas, muchos bares y restaurantes han decidido todavía no abrir. Sí que hemos podido ver a gente ya disfrutando de esas terrazas, de esos primeros momentos de esparcimiento. Las playas también van a ir abriéndose progresivamente, se puede permitir, por ejemplo, el horario de baño en la propia ciudad de Valencia, entre las 6 y las 10 de la mañana. Bueno, luego no está permitido, por ejemplo, poner la toalla en la arena todavía, pero, insisto, es un proceso todavía muy gradual. En cuanto al comercio, también lleno de incertidumbre, como para el resto, también, insisto, de otras regiones españolas. Se van abriendo las puertas, no hay ya, por lo menos, que concertar una cita previa, que es un tema ya también importante, pero en el comercio hay muchas dudas y mucho temor. Esta mañana nos decía el presidente de la Confederación Empresa de la Valencia, Salvador Navarro, que es momento, sobre todo, de clamar por esa normalidad y, sobre todo, de reanimar en el espíritu colectivo, concretamente, también, bueno, pasa a recuperar ese espíritu de vamos a comprar y a poder consumir. Esto también nos lo apuntaban otros analistas, también de medios. Bueno, Valencia, por tanto, va recuperando la normalidad, pero no así las residencias de ancianos. La Consejería de Igualdad, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, ha dicho que no tiene intención de reunirse con la patronal de residencias hasta que hayan entrado en la última fase. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo a levantar la mano? ¿Cada vez que se menciona una residencia es como aumentar a la bicha? ¿Es el grave problema? Pues yo no sé si es el demonio, exactamente, pero mira, esta mañana, precisamente, también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a el presidente de AERTE, de esa patronal, que es José María Toro. Ellos están en una labor, lógicamente, muy constructiva. Piensan, creen que han hecho su papel, hombre, en la medida de lo posible, lógicamente, porque ha habido que lamentar la pérdida de muchas víctimas y de muchas vidas humanas, pero, sobre todo, tienen en cuenta ese factor que tú comentas. Yo les he preguntado, por esa reunión, si teóricamente se iba a producir en el horizonte, pero ya sabemos, la niña que ha mantenido Mónica Oltra, concretamente, pues en este caso, durante toda esta crisis. Es decir, de prácticamente pasar a un segundo término y ha sido, precisamente, esa patronal de residencias privadas la que ha dado, literalmente, la cara. Tú recordarás que también yo te comentaba que en este periodo, sobre todo, más cruel, más cruento que se estaban produciendo en las residencias, no solo este presidente de AERTE, José María Toro, sino también la consejera de Sanidad, Ana Barceló, y el propio presidente Puig, fueron los que han estado lindando en primera línea para combatir el mal. El caso de Mónica Oltra, pues va por otros derroteros, Javier. Bueno, José Luis, antes comentábamos aquí en el programa las caceroladas que hubo ayer en toda España, allí en Valencia también, en la Alameda, caceroladas, banderas, gritos de gobierno, división. Vamos a recordar un poco lo que pasó. Nada, solo un pequeño fragmento de lo que ocurrió en la Alameda, ¿qué nos puedes comentar de las protestas? Bueno, pues que Valencia también ha mostrado evidentemente ese rechazo Es verdad, parcialmente a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez Esto, pues como en todos sitios, también va un poco por barrios Es verdad que ahí, para empezar, la Alameda es un espacio muy grande Una explanada, no está tan concentrada como puedan ser las calles del barrio de Salamanca Sin ir más lejos, pero bueno, sí, claro, hay un malestar Que yo creo que es progresivo en casi todo el país Y a partir de este punto, en este detalle precisamente Ha insistido hoy, permíteme Javier que haga este apunte El presidente Chimo Puig, en relación, en recalcar y reivindicar esa cogobernanza Es decir, ellos recuerdan la importancia que tiene para la Generalitat El ir avanzando a nivel de las fases De hecho, se presupone o se pretende impulsar un paso de la Comunidad Valenciana Hasta una nueva fase Por tanto, claro, sí que hay ese descontento Es algo, en parte, lógico Y, por otro lado, pues insisto La Generalitat va haciendo su camino Sale airoso el presidente Puig de esta crisis Lo hace también la Consejería de Sanidad Le ha recordado, tirando también, en este caso Bueno, pues yo diría que algún perdigonazo Al propio ministro Illa Le sigue recordando que el informe famoso De la semana pasada que comentábamos Sobre por qué en aquel momento la Comunidad Valenciana No había cambiado de fase Pues la Generalitat Valenciana sigue sin recibirlo Bueno, pero por lo menos ya La Comunidad Valenciana en su totalidad Está en esa primera fase En la fase número uno O sea que a disfrutar de ella Y que sigáis adelante José Luis Pichardo, muchísimas gracias Como siempre por acompañarnos en Los Intocables Venga, un fuerte abrazo y buenas noches Muy buenas noches, un saludo